Me dijiste que todo era conmigo No sé cuál es la necesidad De echarle toda la culpa a Cupid Si fuiste tú que estabas con alguien más Mi sexto sentido ya me dijo que me ibas a fallar Mejor y me quedo bien solita, que mal acompañar No quiero ser tu princesa, quiero algo real La vida no es como en Disney, no me vas a engañar Mi sexto sentido ya me dijo que me ibas a fallar Mejor yo me quedo bien solita, que mal acompañar No quiero ser tu princesa, quiero algo real La vida no es como en Disney, no me vas a engañar Quería algo en serio, cimiterio Contigo querí hasta formar un imperio Pa' mí que te faltaron todos los criterios Y me fallaste cuando ya iba en serio Tú, tú mientes como todo Me llenas de dudas y te hacías loco Pa' qué seguir ocultando lo obvio Hablando claro ya no somos novios Mi siete medio porque no duró, nunca maduró Al fin le digo el final a esta relación Porque habían tres y era mudo Me restaste todo y solo quedé yo Mi sexto sentido ya me dijo que me ibas a fallar Mejor yo me quedo bien solita, que mal acompaña No quiero ser tu princesa, quiero algo real La vida no es como en Disney, no me vas a engañar